Bienvenidos a esta clase magistral, queremos ver Darles las gracias de parte del equipo de Transdrama por formar parte del quinto encuentro, que es además nuestro primer encuentro virtual. Doy gracias a nombre de Silvia Ortega Betoretti, que es directora del encuentro, y de todo el equipo que conformamos con Verónica Bujeiro, Víctor Martínez, Miguel Esteves, Víctor Gómez y Alejandra Aguilar y Isabel Castro, por interesarse en esta clase magistral que forma parte de las actividades que reconfiguraron nuestra programación de Transdrama, pensando en cómo había movilizado la pandemia, todos los aspectos. No hay un fundamento que se pueda respetar y eso implica también nuestro conocimiento, nuestra comprensión o nuestra idea de lo que es el público, la programación y la curaduría, por eso nos pareció importante invitar a Javier Ibacache, que es un teórico de audiencias, leo rápidamente su semblanza, crítico y programador de artes escénicas, periodista y licenciado en comunicación social de la Universidad de Chile, gestor cultural especializado en proyectos de desarrollo de públicos, ha sido crítico de teatro y de danza, en prensa, radio y televisión y ha colaborado en publicaciones nacionales e internacionales. Ha sido parte del comité curatorial del Festival Internacional de Buenos Aires, el FIBA y el FAE de Lima, es miembro y comité asesor del Festival del Puerto de las Ideas de Chile, del Festival Quilicura de Teatro también en Chile y del Círculo de Críticos de Arte en Chile. Además, es director de la edición para Latinoamérica de la revista Conectando Audiencias y productor ejecutivo del programa Ciencias Más Artes Más Audiencias y asesor de programación de la plataforma Escenix, entre otras muchísimas cosas, por lo cual es un honor tener su presencia. También decir que este encuentro no hubiera sido posible sin el apoyo de Juan Meliá, que nos acompaña hoy, y de todo el equipo de Teatro UNAM, por fungir como sede de este primer encuentro virtual y por ser nuestra sede por segunda ocasión. Juan, muchas gracias. Muchas gracias a Abel y a Silvia y a todo el equipo de Transdrama. Es un honor para Teatro UNAM poder acompañarlos y poder ofrecer a través de nuestras diferentes herramientas la posibilidad de alcanzar mayores audiencias. En particular, también quiero agradecer que hayan pensado en la curaduría de esta edición e integrar la reflexión sobre los públicos, que si ya bien antes era una reflexión urgente, hoy todavía lo es más, por culpa o gracias a lo que nos está tocando vivir a todos colectivamente. Y quisiera aprovechar solo también para agradecer que Javier esté aquí presente por segunda ocasión esta semana en Cultura UNAM. Estuvo en una mesa coorganizada entre Cátedra Berman y Teatro UNAM hace unos días. De verdad, muchas gracias, Javier. Pero sobre todo agradecerte el esfuerzo que desarrollaste en los últimos meses en la revista Conectando Audiencias, que edita Asimétrica, en donde bajo el título de 2020, el valor de la pausa, repensar las relaciones entre personas y espacios, generaste una revista, creo yo, absolutamente necesaria, con voces de múltiples procedencias en relación a cómo atender y pensar los públicos, las audiencias en este momento. Voces desde Uruguay, Chile, por supuesto, Perú, Colombia, Argentina. Y te agradecemos en particular el que hayas integrado la voz de Teatro UNAM dentro de dicha revista. Recomendamos a todas y a todos que la descarguen. Es una descarga gratuita que está abierta. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Es un honor, Javier, tenerte en nuestras redes. Y ojalá sea algo constante y seguido que estés con nosotros. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias por esas palabras. Para mí es un honor estar participando. Además, es la conclusión de un sueño colaborar con Transdrama. Ya veníamos con Sabel pensando en opciones de cómo colaborar. Sin duda nos encontramos en un periodo y en una fase de mucha incertidumbre. Ya ustedes están viviendo el inicio de una nueva temporada. Están también conociendo cómo se ha venido desarrollando la pandemia en Europa, que de algún modo nos da señales y pistas de lo que tiende a ocurrir meses después en América Latina. En Chile estamos comenzando el verano. Estamos en un proceso de desconfinamiento. Y por lo mismo hay una suerte de perspectiva optimista, quizá, sobre las primeras reaperturas de espacios. Ya vamos en una fase de reapertura de museos. Y esta semana comenzaron a reabrirse, precisamente ayer y hoy, las primeras salas de teatro con una programación más estable. Siempre con esta suerte de futuro incierto, que es la aplicación de protocolos, por una parte, pero también cuando conocemos noticias sobre eventuales rebrotes en Europa, que podrían marcar también una segunda ola para nuestros países. Es desde este contexto que me interesa hablar de los temas que me han propuesto reflexionar. En esta oportunidad estaré hablando básicamente de tres grandes líneas de tópicos que han estado dando vueltas en estos meses, desde marzo en adelante, especialmente en el campo de las artes escénicas. Estaremos hablando de la noción de públicos, qué pensábamos de los públicos, qué decíamos de los públicos hasta marzo. Estaremos hablando también del rol que la crítica de artes escénicas puede cumplir en un escenario de post-pandemia. Y estaremos especulando también sobre ese escenario de post-pandemia. Cómo será, cuáles serían las preguntas que podríamos tener en cuenta. En rigor, es una reflexión que desde marzo en adelante hemos comenzado a hacer de manera colectiva, me atrevería a decir, en distintos foros, en distintos espacios de encuentro. Tengo la impresión de que una de las ventajas o uno de los beneficios, si es que hubiese algún beneficio que ha dejado el confinamiento transversal, ha sido la posibilidad de abrir ventanas de interacción en plataformas que muchas de ellas ya estaban disponibles, pero que quizás no habíamos activado del modo en que se han activado hasta ahora. Y como es usual en estas conferencias, voy a apoyarme en un PowerPoint, siempre en el entendido que esta reflexión invita a plantearse preguntas por una parte, y también es una reflexión en ejercicio, es un ensayo en desarrollo, podríamos decirlo así. Hemos llamado a esta conferencia Artes Escénicas y Públicos en la pospandemia, aventurando cómo va a ser esa pospandemia. Siempre partiendo de algunos principios que son en los que me interesa detenerme, ¿qué entendemos por público o qué entendíamos por público hasta marzo? ¿Cómo veníamos pensando en relación a los públicos? Hemos tenido durante la temporada 2020 imágenes icónicas circulando, imágenes de teatros que han retirado las butacas, como el histórico que ya veíamos en la portada de esta presentación, el Berlín Ensamble, cómo en mayo retiró 500 de sus 750 butacas, y cómo de alguna manera marcó las primeras imágenes que sugerían que los teatros, los grandes teatros, se estarían adecuando a un nuevo escenario, un escenario con una prolongación incierta. Y quienes nos veníamos dedicando a la, diríamos, reflexión sobre los públicos y al trabajo en torno al desarrollo de públicos, especialmente en el campo de las artes escénicas, fue esta noticia, sin duda, un balde de agua fría, como diríamos en Chile, en el sentido de que ponía en suspensión buena parte de los propósitos que buscan los planes de desarrollo de públicos o buscan en general la reflexión sobre los públicos, que es la conformación de comunidad en torno a las artes presenciales. Si bien sabemos que las artes escénicas, al menos en las últimas dos décadas, venían teniendo una variante, una línea de desarrollo con ejercicios y experiencias, muchas de ellas, muy consistentes, muy sólidas, sobre la virtualidad, o sea, cómo generar creación a distancia, el público presencial seguía siendo una cualidad o un atributo propio de las artes escénicas y, de hecho, se había convertido en un discurso para defender a las artes escénicas ante la virtualidad. Las artes escénicas serían ese espacio de encuentro de comunidad, de la presencia, del rescate, de la conformación de la comunidad circunstancial, de espectadores que, de manera colectiva, construyen sentido en torno a una obra, en torno a una creación. Y desde esa perspectiva, este adagio de que no existe hecho artístico sin público gozaba de buena salud al menos hasta marzo. Sin embargo, la suspensión de la presencia de los espectadores en los espacios artísticos nos volcó a lo digital y hasta ahora creo que sería interesante poder, desde ese lugar, desde la ausencia del espectador que hoy hemos visto como tímidamente ha vuelto, hemos visto como en algunos espacios comienzan a reabrirse, pero cómo desde este lugar podemos remirar estas reflexiones pre-pandemia sobre los públicos. Y quiero partir deteniéndome en nociones que son canónicas, me atrevería a decir, dentro del campo de la sociología de los públicos o bien la reflexión sobre la experiencia que tienen los públicos de las artes escénicas. Anne Wersfeld, una analista teórica crítica de teatro francesa, es la madre de este concepto de la escuela del espectador. Su libro, que es de fines de los años 60, califica o se concentra fuertemente en la idea del espectador como el que completa el sentido, el propósito de la experiencia teatral. Cómo el espectador es ese otro en torno al cual se constituye el hecho escénico. Y si consideramos lo que Anne Wersfeld nos propone, propuestas que, por cierto, toda la reflexión sobre la virtualidad ha venido poniendo en crisis, sin duda, pero podríamos rescatar cómo lo relacional tempranamente Anne Wersfeld lo planteaba como la esencia de lo escénico, el encuentro con el otro. Y también destacaba algo que luego las autoras vendrán también a resaltar, cuál es la operación que el espectador realiza. Y quiero detenerme en esta idea de la operación que el espectador realiza. En general, la literatura sobre audiencias o la literatura sobre públicos, cuando buscamos referencias, siglo XIX o bien primera parte, primeras décadas del siglo XX, vemos cierta subestimación de ese rol significativo del espectador. Y más bien, siempre se asume que el espectador es alguien que debe ser aleccionado, que debe ser instruido, que debe ser formado. Y es un discurso que se mantiene en el tiempo bajo distintas capas. Y Anne Wersfeld es una de las autoras que hace un matiz en esto, en el sentido de que pone el foco en el proceso y en las operaciones que el espectador realiza. Algo que hoy no nos debería sorprender, pero que en más de un momento ha parecido un discurso novedoso. Anne Wersfeld nos invita entonces a pensar al espectador como un productor de sentido, al espectador teatral. Y con esto creo que plantea la base para toda la reflexión y buena parte de los discursos que tanto en Europa como en América Latina han circulado sobre la idea de ese otro, de ese otro de las artes escénicas, de ese otro que constituye una comunidad que construye sentido, una comunidad de lectores de lo escénico, que da pie también a ciertos matices. Anne Wersfeld emplea la expresión espectador, habrá otra corriente que empleará la expresión públicos, habrá quienes tendrán a polarizar estas dos nociones proponiendo que públicos es una definición quizá más adecuada para la vivencia colectiva, lo que ocurre en una sala de teatro, en una sala de artes escénicas, y espectador quizá denota o da cuenta de una noción más individualista de este concepto. Si bien esta discusión ha estado abierta, me atrevería a decir que, al menos desde mi perspectiva, es que podríamos hacer quizá matices respecto de la noción del espectador como alguien que seguramente tiene una afiliación más cercana sobre las artes escénicas, si seguimos usando ese campo, y los públicos probablemente pueden tener consumos culturales más dispares o una relación menos frecuente quizá, o menos comprometida, que el espectador respecto de las obras o respecto de este campo. Insisto que son nomenclaturas que a veces generan discusiones ideológicas, pero que si sacamos esa óptica podemos encontrar más bien de fondo ciertas diferenciaciones en los grados de implicación que las personas tienen respecto de un campo cultural, siguiendo la noción clásica de Bordier. en el sentido de que podemos encontrar distintos grados de aproximación según los factores determinantes para la implicación, en este caso, respecto de las artes escénicas. Pero Anne Huberzfeld va de la mano en su análisis, indudablemente, de la Escuela Francesa de Sociología de los Públicos. Pierre Bordier, en este sentido, es alguien que siempre citamos cuando partimos haciendo la historia de los públicos del siglo XX, de la noción del público en el siglo XX. Sus estudios, si bien son más propios del campo de los públicos de museos, trascendieron en su perspectiva más allá de ese circuito y han sido la base para analizar y pensar también los públicos de las artes escénicas. Sobre todo en la idea temprana que también plantea Bordier sobre el código implícito que suele tener la obra artística de una corriente o de un arte legítimo, polarizando el arte legítimo respecto del arte popular, entendiendo que esta es una polarización que también en el tiempo ha tenido múltiples matices. Pero Bordier nos recuerda o nos muestra cómo, en general, la aproximación a las creaciones artísticas y la experiencia estética en general tiende a estar mediada por un proceso de socialización, por cómo se consolidan los distintos factores de ese proceso de socialización en el capital cultural, cómo se conforma entonces un entorno en algunos contextos más propicios o menos propicios para determinadas experiencias estéticas o determinadas filiaciones con una corriente artística o con una disciplina artística. Hoy bien sabemos que vivimos un mundo un poco más complejo que el que pudo analizar Pierre Bordier, especialmente el impacto que tuvo la globalización, la masificación de nuevas tecnologías, ha relativizado precisamente cuáles son los agentes de socialización. Y por otro lado, especialmente desde América Latina, se ha revalorado el rol que las culturas originarias, las culturas locales cumplen también en este campo. No obstante, es interesante seguir esta línea de reflexión que es la clásica línea de reflexión francesa sobre los públicos que nos lleva a pensar por una parte cómo aparentemente necesitamos un tipo de formación de públicos, cómo la noción del código nos lleva entonces a preguntarnos cómo podemos incidir en las herramientas que tienen los públicos. Y en contraste, surge esta otra noción, que es una noción también de los años 60, 70, de los no públicos, que expresa muy bien en el texto Elogio del Teatro, el filósofo Alain Baudier, a partir de lo que fue su experiencia con públicos de teatros. En esta cita, que creo que es muy reveladora, porque da cuenta de cómo tendemos a idealizar a un público que sentimos que no está con el teatro o que no está con las artes escénicas, que Alain Baudier en este texto lo denomina no públicos, a partir de una experiencia que él tuvo con un grupo de obreros con los cuales trabajó en un momento, haciendo lo que hoy llamaríamos un intento de mediación artística, aproximándolos a creaciones que se suponía que eran, condicionaban su acceso especialmente por el factor económico. Y lo que dice Alain Baudier en este texto es que eran espectadores ideales para los que todo lo que veían en escena tenía la potencia de lo real. Salían habiendo encontrado eso extraordinario, pero de vuelta a la vida ordinaria no volvían nunca más. ¿Por qué? Porque más allá de la alegría conservaban el sentimiento de que no era para ellos. Hay ahí un elemento de discriminación interiorizado, una suerte de consentimiento forzado a que una maravilla evidente les sea prohibida. En realidad, sin esta censura secreta, el público del teatro podría ser casi todo el mundo. Cito y leo este texto principalmente porque creo que aquí hay un punto fundamental para pensar los públicos y para pensar lo que veníamos haciendo en relación a los públicos. Una de las evidencias que tenemos cuando trabajamos en este campo es que existen muy pocos estudios cualitativos de públicos. Existen más bien encuestas, existen casos, estudios de caso, pero una profundización en el tiempo, un seguimiento en el tiempo de los procesos que nos permitan comprender por qué alguien es público de una disciplina en general es un campo que adolece estudios. Yo valoro mucho, por cierto, y por eso me siento muy honrado de estar hablando a una audiencia de México, los estudios que vienen haciendo o que al menos históricamente han circulado y que han surgido desde México. Creo que tienen una línea de reflexión muy importante y que ha sido señera para países como Chile, como Argentina, como Uruguay, especialmente por la manera en que han ido construyendo ese discurso sobre los públicos. Y por eso cito acá a dos autoras, dos antropólogas que me parecen claves para pensar en los públicos. Ana Rosas Mantecón, quien en esta línea de reflexión de no públicos, públicos, y esta noción francesa advertía tempranamente cómo en general quizá el hecho de que nos falte un foco puesto en los públicos responde al contexto, responde a las políticas culturales. Y es indudable que cuando hacemos una historiografía de las políticas culturales entendemos mejor cómo al público siempre se lo ha dado como alguien que está allí. Se da por hecho que los públicos han estado. Pero es reciente el interés por poner el foco en los públicos. Y no hablo necesariamente del interés del público, como a veces se confunde esta conversación, como cliente. No hablo desde la idea del marketing cultural, sino que hablo genuinamente del interés por los públicos como ese otro destinatario que construye sentido en una experiencia escénica. creo que Ana Rosas Mantecón en este artículo que si ustedes no han tenido oportunidad de leerlo se los recomiendo además de todo lo que ella ha escrito en relación a los públicos especialmente en este periodo de masificación de las pantallas creo que ella ilumina bastante cómo las condicionantes históricas determinan la manera en que las personas se relacionan con las ofertas culturales o cómo circulan por la ciudad cómo de alguna manera tienen que hacer una serie de negociaciones con su vida privada o con su vida personal o con sus condicionantes para convertirse en público de algo junto con Ana Rosas Mantecón seguramente no podríamos dejar de referirnos a otro libro señero respecto de esta reflexión que es el de Lucina Jiménez un libro que hoy es de culto teatro y públicos publicado en el año 2000 que a partir justamente de casos propios de Ciudad de México elabora un recorrido hasta llevarnos al lado oscuro de la sala y hacemos preguntas es un libro que sobre todo nos plantea preguntas que todavía resuenan sobre el rol o la relevancia que le atribuimos a los públicos me detengo en estas dos autoras porque creo que son referentes al menos para quienes hemos estado trabajando en la última década en este campo porque sus preguntas siguen siendo pertinentes y porque creo que esas preguntas con la pandemia se han vuelto candentes especialmente en cuanto a cómo conocíamos a los públicos cuánto sabíamos de los públicos porque tengo la impresión que de marzo en adelante cuando las organizaciones y espacios culturales debieron cerrar sus puertas y volcarse a lo digital se encontraron con un nuevo ecosistema un ecosistema que tiene otras características que tiene otras cualidades y donde se puso a prueba el nivel de conocimiento que tenían de sus públicos en algunos casos si no en la mayoría lo que se comprendió es que en verdad no conocían tanto a sus públicos y ha sido desde lo digital un ejercicio que me parece muy saludable por hacerse preguntas que quizá estaban en el aire pero que no habían tenido una respuesta concreta hasta ese momento pero esta pandemia también coincide con una reflexión que introducía matices sobre la idea de los públicos especialmente esta noción de un nuevo tipo de público en el campo de las artes escénicas teníamos la evidencia de que existía un perfil de público habitual un tipo de público regular un tipo de público frecuente que ese público tenía ciertas características y que perpetuaba esas características y que la diversificación o ampliación de públicos era más bien excepcional o era infrecuente y en gran medida respondía a las iniciativas que las instituciones o el Estado tomaban en este campo los estudios de públicos los más optimistas nos muestran que la afluencia o el porcentaje de la población que declara asistir al menos una o dos veces al año a una sala de teatro hasta el 2018 o 2019 dependiendo de las zonas geográficas que podríamos consultar ese porcentaje rondaba entre el 25 24 y hasta 14% es un margen entre el 14 y el 25% de la población se lo atribuye en general a los estudios de públicos de Alemania que tiene una tradición de público del campo de las artes performáticas histórico muy activo pero en nuestros países dependiendo de las fuentes que consultemos veníamos preocupándonos por los públicos veníamos preocupándonos porque parecía que se consolidaba un perfil de públicos que no lograbamos diversificar públicos y por eso teníamos esta suerte de misión o esta suerte de tarea de impulsar estrategias que facilitaran esa diversificación pero autores como Kenneth Foster quien tiene un libro sobre la programación en artes escénicas nos advertía hace un par de años que el hecho de que quizá las artes escénicas no contaran con un público tan robusto respondía al hecho de que aparece un nuevo perfil un perfil de un espectador que demanda más participación otra línea de reflexión como la de Antonio Ariño desde España también matiza esta idea de que estábamos pensando en nuevos públicos públicos más participativos pero él se detiene sobre todo en cómo las condicionantes que definen los consumos culturales estaban teniendo cambios y ya lo decía antes en que ya no podíamos pensar solo la socialización como la gran variable que definía el consumo de teatro por ejemplo o el hecho de que alguien se convirtiera en espectador o público de teatro que la globalización y la exposición de nuevas generaciones sobre los espectadores a distintos contenidos también modificaba la manera de ser público la manera de interactuar con los contenidos también diversificaba el campo de intereses de los públicos podíamos entonces tener hasta marzo un panorama en que seguíamos por una ruta probablemente convencidos de que las artes escénicas son relevantes convencidos de que podíamos formar y ampliar los públicos de las artes escénicas pero teniendo la sospecha de que algo pasaba algo quizá que iba en un campo o en una ruta paralela estábamos lidiando la mayoría de las personas que trabajan en el campo de las artes escénicas con funciones presenciales con esta dicotomía que se hizo tan evidente al introducirse el teléfono celular en el cotidiano ¿no? cómo lograr que los públicos apagaran sus celulares cómo lograr que los públicos de fondo se desconectaran para tener una experiencia de conexión con lo que estaba en la escena esto que parecía un detalle esto que parecía algo menor es algo esencial creo para lo que ha ocurrido de marzo en adelante porque el desafío que han tenido las organizaciones no solamente ha sido encontrarse con sus públicos en lo digital sino también comprender que conectarse desconectarse implica desarrollar contenidos de relevancia o implica volverse relevante podríamos caricaturizar esto y decir por ejemplo que en una sala de teatro o en un espacio de artes escénicas presencial cuando la experiencia es presencial tenemos la garantía de que el público que asiste que ha triunfado que ha negociado con su cotidiano como diría Ana Rosa Mantecón tiene esa experiencia y se entrega a esa experiencia podríamos decir que acepta las reglas del juego como lo diría Ann Ubersfeld el pacto implícito se realiza y en ese pacto implícito el público espectador de las artes escénicas presenciales decide guardar silencio atender a eso que se le propone no consultar probablemente su celular no expresarse de una manera distinta a lo que se espera de él y de alguna manera someterse a esa regla del juego podríamos decir quizá avanzando en esta caricatura que el público desde esta perspectiva es secuestrado durante una hora dos horas durante el tiempo de la representación y que fruto de ese secuestro esa representación cobra vida es legítima o se le atribuye una verosimilitud o se produce esto que Ann Ubersfeld denomina este pacto secreto entre el espectador que no intervendrá en la escena sino que aceptará la escena como tal las audiencias digitales no saben o poco saben de estas dinámicas cuando están frente a una pantalla y probablemente si ustedes hoy están escuchando esta conferencia a través de algún canal digital seguramente están no solamente presenciando o escuchando o atendiendo la pantalla sino que haciendo múltiples de otras acciones no están secuestrados necesariamente por la pantalla a menos que esta charla genere un influjo superlativo pero a lo que me refiero es que fundamentalmente el teatro vivencial ese teatro presencial tiene esa cualidad de participación e implicación del público que la pantalla evidentemente no lo tiene es una evidencia concreta manifiesta pero que tiene implicancias muy relevantes para lo que hemos venido presenciando de marzo hasta ahora porque abre la puerta para tener otra esta disociación ya cuando ese pacto no es presencial abre la puerta para tener otras experiencias para tener experiencias como estas que ya se venían popularizando de realidad virtual en que se sustituye seguramente el dispositivo o la necesidad de conformar comunidad y tener más bien una experiencia individual en que se viven o se vivencian los contenidos desde otras zonas zonas distintas a lo que significaría la construcción o la conformación de una comunidad lectora de sentido en nuestros países desde yo diría el año 2000 pero especialmente desde la segunda el segundo quinquenio de la primera década 2005 este discurso y estas dicotomías tomaron cuerpo no solo en investigaciones y en estudios de público sino que también en iniciativas en organizaciones al menos en Sudamérica hemos visto desde el 2009 2010 en adelante la reinauguración rescate o apertura de espacios escénicos con estas características con características en que no solamente son dispositivos de presentación y de difusión de una oferta de artes escénicas sino que también ponen el foco en sus destinatarios en sus públicos y en esta década hemos venido teniendo o observando o asistiendo a una generación abundante de reflexión que matiza los enfoques especialmente anglosajones y franceses y que acercan más bien esta reflexión o este pensamiento sobre los públicos a los contextos de desigualdad que particularizan la experiencia de los públicos en nuestros países pongo esto porque creo que este antecedente nos ayuda también o nos advierte que cuando estamos hablando de públicos en esta temporada en la temporada 2020 también lo estamos haciendo desde nuestros países donde encontraremos entonces en lo digital estos contextos de desigualdad que nos advierte la producción de reflexión sobre públicos de la última década sin embargo tengo que decir que quien mejor se acercó o quien de manera más lúcida describió lo que estamos viviendo ha sido un crítico ruso alemán Boris Groys desde su análisis del curso que venían teniendo las artes visuales creo que el tiempo de hoy el tiempo de los públicos de hoy es el de este espectador que él describe un espectador en tránsito un espectador viajero que da forma a partir de su migración a través de las distintas plataformas de los distintos contenidos a un entorno donde hay mayor producción de contenidos que la posibilidad de recepcionar esos contenidos un vuelco en la práctica en la idea clásica de la modernidad donde existía un foco probablemente de masificación de los contenidos lo que nos muestra Boris Groys es en qué hemos devenido en la práctica la relación tradicional de productores y espectadores se vuelca se modifica sustantivamente ya no es un grupo pequeño de elegidos el que produce únicamente las imágenes y los textos para millones de lectores sino que son ahora millones de productores que producen textos para un espectador que no tiene tiempo o tiene muy poco tiempo para leer y ver digo que Boris Groys es quien mejor ha descrito el drama que hemos vivido en el campo cultural en este periodo porque esta cita creo que retrata de una manera muy lúcida lo que en la práctica muchos de ustedes quizás si se dedican a las artes escénicas se dedican a las artes vivas y han tenido que adaptarse al interno digital se han confrontado con el desafío de ser relevante ¿cómo ser relevante? cuando en un ecosistema donde hay una variedad de contenidos donde la interacción se define desde la producción de contenidos es decir acá es difícil señalar la frontera entre público entre audiencia y un creador o una compañía que propone contenidos son otras lógicas otras lógicas que se venían modelando por cierto con mucha antelación no son lógicas que hayan surgido con la pandemia pero la sensación que tenemos cuando escuchamos muchos análisis o cuando escuchamos también cómo se analizan estrategias es que un número importante de creadores o gestores que habían de alguna manera se habían formado en el campo de lo presencial se han encontrado con escenarios que les resultan muy distintos con particularidades que quizá no estaban a la vista por eso pienso que el aceleramiento de este año ha sido también un aceleramiento de una alfabetización si queremos ser optimistas o bien al revés también ha sido un escenario que ha desnudado la falta de alfabetización digital algo estaba ocurriendo en el ecosistema digital y quizá las artes vivas o las artes escénicas presenciales lo habían subestimado y hoy cuando es la única ventana o la única plataforma se transforma en un problema esto no ocurre indudablemente con aquellos creadores que venían ya incorporando lo digital o venían promoviendo una reflexión crítica del ecosistema digital pero creo que cuando revisamos mucha producción de textos o muchas discusiones por ejemplo esta discusión llamativa sobre si algo tiene mayor valor en lo digital o en lo presencial pareciera que es una discusión propia de esta época y ya claramente es una discusión o al menos una puesta en crisis que venía dándose hace varios años con qué tipo de espectador entonces nos encontramos en lo digital o podríamos decir cómo cuáles son las dimensiones de este espectador es infiel es un espectador infiel por definición al igual que el espectador presencial pero acá la infidelidad seguramente se traduce en la autonomía que tiene para tomar decisiones sobre sus consumos culturales o sobre cómo aborda un contenido es crítico y este es un resultado podríamos ser optimistas de esta transformación que tuvo la internet desde el 2.0 en adelante espera la participación porque lo que define al espectador actual es la interacción está conectado a más de una pantalla tiene más de una conversación en paralelo es un devorador de imágenes indudablemente y tiene estas otras características que son de uso corriente cuando la sociología contemporánea viene a comentarnos cómo son los públicos es presumidor es produzuario y es omnívoro con esto queremos decir o enfatizar cómo su vinculación con el campo artístico se define desde el quehacer por eso lo llamamos presumidor produzuario en tanto hay una finalidad o un propósito en la aproximación al contenido y omnívoro en el sentido de que tiene una heterogeneidad de intereses estéticos o intereses por distintas disciplinas yo creería que también es hoy en día un espectador curador porque la sobre oferta o sobre dosis de contenidos han debido también activar en él la necesidad de tener un punto de vista y desde el punto de vista probablemente jerarquizar sus contenidos avancemos entonces desde este escenario desde esta descripción hacia cómo se ha dado la temporada 2020 de pandemia y confinamiento los escenarios que tuvimos al menos en Sudamérica en abril eran estos este es un telón que se instaló en la calle Corrientes en este multiteatro que es un ícono del teatro comercial de la ciudad de Buenos Aires que curioso que en estos días este fin de semana de hecho ha comenzado ya a levantarse porque el teatro presencial con aforos limitados ha vuelto a la ciudad de Buenos Aires pero diría que este era el clima que existía en abril marzo de una incertidumbre y de una promesa de reencuentro y en esa promesa de reencuentro la incertidumbre también iba acompañada de algunos discursos y una de las advertencias que en mi opinión mayor validez ha tenido y mayor resonancia conforme han pasado los meses es la de Tom O'Connor un consultor norteamericano que escribió en el mes de mayo un artículo en que se preguntaba cómo seguir desarrollando públicos cuando aparentemente no hay públicos y él decía o aseguraba que la relación con los públicos no está en pausa en este periodo y por eso invitaba a que las organizaciones espacios culturales especialmente aquellas organizaciones que se definían desde lo presencial repensaran cómo sostener ese vínculo con los públicos uno de los puntos en los que él se detenía era que la misión que alguien declaraba hasta marzo del año 2020 esa misión probablemente de difundir creaciones artísticas o de promover las artes escénicas o de trabajar para que los públicos disfrutaran o ampliaran o accedieran a las artes escénicas debería ser la guía para este periodo y comprender que lo esencial no está en juego lo esencial para Tom O'Connor tenía que ver con los vínculos con cómo en este campo se establecen vínculos y hemos visto yo personalmente he venido haciendo una suerte de agenda semanal de las maneras en que el campo artístico sobre todo el presencial o los museos o los grandes teatros se adaptaron y cómo surgieron por una parte el refortalecimiento de experiencias que ya se habían probado y cómo también emergieron nuevas variantes este es un recorrido visual por una serie de imágenes que seguramente ustedes también tuvieron oportunidad de ver o que han tenido una expresión local una de las primeras medidas que aparecieron fue la recuperación de la experiencia uno a uno ya sabemos que en artes escénicas el teatro uno a uno o el teatro para una capacidad reducida de espectadores venía siendo frecuente pero creo que lo que vimos especialmente con la ópera estatal de Stuttgart fue bastante llamativo como el vínculo uno a uno que podía garantizar o que no existiría un riesgo de contagio se empleó como una manera de visibilizar que existía interés por sostener el vínculo en paralelo junto con la experiencia presencial uno a uno estaba también esta otra variante aquella a la que en la práctica nos hemos habituado que es la sustitución de la presencia por la pantalla con estas grandes paredes que ya se vuelven reiterativas en distintos eventos que buscan sustituir como decía esa experiencia colectiva o reemplazar la experiencia colectiva y que buscan recrear en la práctica un sentido de cordialidad y de pertenencia como ya lo habíamos visto en algunas ficciones especialmente de la corriente de ciencia ficción el cuerpo es lo que se convierte en el punto de fricción o la pregunta es en torno al cuerpo por la ausencia del cuerpo es lo que se hace evidente y creo que es algo en lo que todavía estamos el año también ya sabemos que fue siendo marcado tímidamente por esta imagen la imagen de personas con mascarillas en las salas pero en el espacio exterior para ustedes que ya vivieron el verano para nosotros que estamos comenzando el verano estas imágenes de nuevo uso del espacio exterior o una nueva forma de ocupar el espacio exterior aparece también como una nueva forma de relacionarse el público o la exposición de los públicos se transforma en una suerte de performance de gran instalación que también tiene una correspondencia en las salas respetando la distancia física también aparece esta suerte de nueva escenografía o nueva estampa de lo que serán por un largo rato según las noticias que leemos sobre las vacunas será por lo menos un año más de estos protocolos de distancia en espacios cerrados y en espacios abiertos como garantía para controlar los contagios también con otras formas de adaptación quizá más radicales quizá más elocuentes como este tutú pandémico que creo que da pistas sobre también como el sector artístico ha empleado la creatividad para construir signos en este periodo en este caso para el lanzamiento de temporada del ballet nacional de Holanda y que me parece que es la contracara seguramente del discurso que ha quedado también al desnudo sobre la precarización de las artes escénicas en distintos contextos ¿verdad? El ballet nacional de Holanda empleó esta construcción de signo del tutú pandémico para lanzar su temporada y para apelar a nuevos públicos para ubicarse en este momento dramático apelando a un nuevo público con una imagen sorprendente que integraba el drama de fondo Los grandes museos aquí muestro el museo que a nivel mundial registra más visitas han encontrado en la pandemia la posibilidad de generar experiencias individuales más satisfactorias podríamos decir así y entonces tenemos la pregunta si las consecuencias de la pandemia traerán también experiencias estéticas presenciales distintas quizá más libres de ruido quizá más libres de contaminación acústica o visual es una manera de mirar los protocolos de un modo más optimista seguramente pero creo que dentro de las distintas estampas que hemos visto a lo largo de este año esta creo que nos retrotrae cuando estamos hablando de artes escénicas a la vivencia esencial de lo que para Occidente es el teatro si aceptamos que Grecia sería la cuna del teatro en Occidente bien sabemos que hay matices cuando lo miramos desde América Latina respecto de esta afirmación pero si nos quedamos con esta transmisión que se hizo en julio del año 2020 desde el anfiteatro Epidaurus que fue el momento yo diría en que comprendimos quizá la profundidad de la crisis que estábamos viviendo la crisis me refiero la crisis generada por la pandemia por la cuarentena por el confinamiento por las muertes y esta suspensión de la vida colectiva porque nos conectaba también con la peste con la idea de la peste como la peste ha estado rondando como un factor que cada tanto modifica las relaciones al interior de las artes escénicas están los registros de obras o sea es un motivo en las obras en el caso ya es un lugar común referirnos a Edipo como el mejor ejemplo de cómo la peste quizá es un designio que amenaza y que transforma y que es parte de la tragedia de lo humano y que resuena indudablemente hoy en día pero también si hacemos un estudio más bien de las condicionantes que han ido modificándose en función de la peste comprendemos que las infraestructuras teatrales también responden en gran medida a medidas que en su momento o opciones que en su momento se tomaron para atender las consecuencias de la peste el anfiteatro de algún modo respondía este anfiteatro en particular donde se hacían la fiesta al dios de la medicina donde se hacían representaciones teatrales donde se esperaba que la experiencia teatral desde la perspectiva de la antigua Grecia es decir una experiencia transfiguradora fuera también una experiencia sanadora por eso cuando se transmitió esta versión de los persas creo que hubo algo de remoción y de reencuentro de comprensión de cómo el mundo de las artes escénicas en gran medida está conectado con estas tragedias y consecuencias de la peste entonces no sería no podríamos subestimar que luego de esta pandemia también habrá consecuencias o transformaciones en el campo de las artes escénicas con esto quiero matizar esa idea que me parece muy respetable sobre todo cuando estamos en un periodo de shock y perplejidad de que el cambio de que el teatro lo resiste todo de que el teatro sobreviva todo es indudable que el teatro ha sobrevivido a todo pero ha sobrevivido también cambiando o adaptándose o atendiendo justamente esos escenarios del entorno y creo que cuando hacemos este recorrido desde la antigua Grecia cuando vemos cómo la peste bubónica también tuvo un impacto en las formas de hacer teatro en las formas de concebir teatro no solamente de cerrar teatros vamos comprendiendo entonces que nuestra historia también es de adaptación a las contingencias y estamos comprendiendo cómo nos adaptaremos a las contingencias en un primer momento esta es también otra imagen que circuló bastante como ejemplo concreto de que se podrían hacer presentaciones en vivo en espacios abiertos con siempre resguardándose de esta nueva noción que comienza a aparecer que son las burbujas sociales y que podríamos conectar esta noción de burbuja social o contraponer con esa idea de comunidad de espectadores que planteábamos al inicio de esta charla la burbuja social viene a separar a la comunidad a situarla en espacios de confianza y a reducir el número de interacciones posibles al menos físicas que se pueden dar compartiendo una experiencia estética creo que esta noción que aparentemente es la primera forma de resolver las presentaciones artísticas mientras no haya una vacuna disponible de manera masiva nos da pistas de que aparece allí un nuevo elemento una nueva forma de pensar a los públicos desde esta idea desde esta perspectiva de las burbujas sociales y junto con ello también se fortalece algo que también estaba en la escena en la escena contemporánea que son las experiencias digamos inmersivas ya existían teatro inmersivo ya existían salas que fortalecían la experiencia inmersiva y lo que hemos visto en este periodo ha sido un resurgir en algunos casos o bien un fortalecimiento en otros de esta variante lo inmersivo sobre todo se refiere a cómo conseguir que el espectador que el público se involucre en un universo distinto seguramente al tradicional del espectador sentado en una butaca apela normalmente según las variantes o según el tipo de experiencia a otras formas de vincularse con el contenido y hemos visto cómo las plataformas han sido un vehículo bastante efectivo plataformas me refiero plataformas digitales me refiero también a algunas redes sociales en especial para ir construyendo experiencias inmersivas en el tiempo que tengo la impresión que es una segunda característica de esta pandemia de este tiempo pandémico que quedará esta exploración más extendida entre los creadores de artes escénicas de nuevas formas de interactuar o nuevas formas de involucrar al público en el contenido creo que estas dos tendencias la burbuja social y la masificación seguramente de las experiencias inmersivas serán un signo de los tiempos en Sudamérica también hemos visto cómo la reapertura de teatros especialmente Uruguay que es el primero que abrió salas en nuestros países significa repensar o poner en crisis la infraestructura los teatros que tenemos o la mayoría de los teatros o diseños de teatros que tenemos corresponden a o son una herencia en gran medida del teatro de la italiana con distintas relecturas ajustes pero siempre en general parten de esa o están en diálogo con esa idea del teatro a la italiana que de algún modo responde a un momento en que la sociedad se miraba a sí misma con un enfoque muy distinto al nuestro ¿verdad? Pero estos teatros de ópera o teatros clásicos han conservado en gran medida ese espíritu lo han adaptado seguramente a la diversidad de públicos actuales pero lo que hemos visto en pandemia es la reutilización de esa infraestructura el teatro Solís creo que es un buen ejemplo en el concierto de apertura cuando situó a la orquesta y al coro en los en los palcos del teatro y ubicó al público al centro si bien es un gesto que también lo hemos visto en teatros de Europa y probablemente lo seguiremos viendo en grandes teatros que reabran y que es la manera más diría adecuada de respetar el distanciamiento físico entre creadores y públicos también es un llamado a la reflexión sobre si la problemática que estamos enfrentando especialmente en el campo de las artes escénicas tiene que ver en rigor con el diseño de las salas o con la forma de producir y de hacer teatro creo que esto nos sugiere más bien que quizás es el modelo de salas que tenemos el modelo de salas que históricamente se han perpetuado lo que está en crisis más que el teatro mismo y de hecho ha habido ejercicios encargados por oficinas por revistas por publicaciones a oficinas de arquitectos que han buscado pensar cómo es el teatro pandémico cómo es el teatro que respondería o acogería los distintos protocolos este es un diseño realizado para el Kennedy Center por encargo de una publicación especializada en el tema de arquitectura un encargo a una oficina de arquitectura que concluye que el teatro del futuro si la pandemia no solamente se limitan al COVID-19 sino que como algunos autores señalan se harán más frecuentes si ese escenario de pandemia se hiciera frecuente el teatro de colmena sería un teatro que respondería mejor me parece interesante entonces que esta trama de distancia física de burbuja social o de un teatro de colmena viene a poner en jaque la noción de comunidad de comunidad que comparte una experiencia por eso también creo que los públicos de mediano plazo los públicos del futuro de la post pandemia probablemente van a conformar podríamos caracterizarlos más bien como públicos fragmentados más que como comunidades y ya lo estamos viendo con teatros que reabrieron en Londres como el National Theatre que reabrió luego de haber hecho todo el ciclo de transmisiones que acompañaron a una audiencia mundial con un sistema de burbujas así lo han denominado un sistema de burbujas que también garantiza que las personas puedan llegar con antelación evitar el contacto por un posible contagio y participar de la experiencia escénica pero siempre con estos resguardos hay algo entonces que se está disolviendo o hay una idea de público que comienza a ponerse en crisis esto en mi caso o al menos para mí ha sido interesante porque me ha llevado también a releer o a reconsiderar muchos textos o algunas ideas que para quienes estudiamos comunicación social son ideas que circulan o que circulaban hace 10 años pero que hoy cobran relevancia me refiero puntualmente a la idea de la convergencia cultural del discurso de Henry Jenkins que ha sido sometido a múltiples críticas después de que lo estableció pero que sigue siendo hoy día me atrevería a señalar un discurso que reaparece fortalecido en este contexto sobre todo si lo comenzamos a mirar desde la relación artes escénicas virtualidad escenarios posibles de la post pandemia también junto con ello las críticas o las revisiones críticas a la participación de los públicos a través de las artes performáticas y un libro muy recomendable que hace una revisión histórica de todas estas nociones de audiencias desde las comunicaciones pero también desde el campo de los públicos culturales en un libro publicado el año pasado estudiar las audiencias tradiciones y perspectivas menciono esto porque tengo la impresión que necesitaremos ampliar nuestro arco de referentes cuando al futuro hablemos de públicos de artes escénicas y tendremos que comprender que si el escenario que viene será un escenario híbrido tendremos también que entonces incorporar la perspectiva que caracteriza a las audiencias digitales las audiencias digitales existe diríamos consenso que están caracterizadas por la fragmentación por formas de consumo fragmentado de contenidos pero también por su conformación como grupos fragmentados la idea de una fragmentación intramedial intermedial y transmedia creo que pasa a ser una visión clave para pensar de ahora en adelante a los públicos de las artes escénicas si asumimos que los públicos serán mixtos serán presenciales y virtuales entonces creo que pensar desde allí desde la fragmentación también tendrá consecuencias para la forma en que pensamos proyectos o las formas en que pensamos también planes o estrategias de públicos o cómo pensamos la crítica o cómo pensamos también la curaduría lo propio de las audiencias digitales según nos dicen esta corriente de pensamiento es que la relación o el vínculo con lo digital o el tipo de filiación con lo digital está caracterizado por esta secuencia por la interacción por la intervención la manipulación la colaboración y la resignificación esto en las artes escénicas presenciales no es tan corriente salvo experiencias que abren la participación de los públicos y esto que quizás sea excepcional se va a transformar tengo la impresión en un atributo o la necesidad de desarrollar como atributo de ahora en adelante junto con la exploración o ya la incorporación de nuevas narrativas como las que ya se venían probando y que están asociadas en gran medida a experiencias de inmersión creo que en la práctica esta idea de la audiencia digital como un DJ usando una expresión quizás muy noventera es esencial para poder trabajar estrategias con esto quisiera puntualizar que no estamos afirmando que las creaciones artísticas de ahora en adelante deban seguir esta secuencia o deban incorporar esta secuencia sino más bien estamos diciendo que en el escenario que se está configurando estos procesos se vuelven más relevantes de lo que lo eran hasta ahora o bien si no los teníamos a la vista se transforman en un campo en el que habrá que explorar junto con ello la idea que ya insinuábamos corresponde a la revisión de las interfaces existe existe la percepción de que la crisis que ha generado la pandemia y que más bien ha gatillado porque era una crisis larvada corresponde a una crisis de interfaces en todos los campos la crisis de educación aparentemente desde las interfaces se explicaría como una crisis del sistema educativo la crisis política también se explicaría a partir del sistema político ¿cómo podríamos explicar desde esta noción la crisis de la cultura o el hecho de que estamos viendo esta suerte de crisis generalizada en que hay una desnudez de cuestiones que estaban allí me refiero por ejemplo a la precarización me refiero al tipo de falta de resguardo en general de quienes trabajan en este campo y Carlos Scolari nos propone que en el campo cultural también podríamos pensar que la crisis corresponde a interfaces culturales que se explican a partir de una herencia de ciertos modelos de infraestructura o de modelos de organizaciones que en este periodo habría que revisar él señala que las interfaces culturales deberán superar la oposición entre presencial y no presencial para plantearse un modelo híbrido de gestión de sus procesos la hibridez entonces aparece como un tema que va a caracterizar el escenario que viene yo agregaría que junto con esto cuando avanzamos en la idea de un escenario híbrido está también la amenaza del algoritmo hasta ahora ya decíamos que de algún modo nos relacionábamos con lo digital algunas personas de una manera más intensa que otras pero quizá con la salvaguarda de que lo presencial tiene otro espacio de circulación o tiene otra lógica de circulación pero en una temporada en que la mayor parte de los procesos han quedado reducidos a un canal digital la relevancia de los algoritmos se hace más manifiesta no solo con documentales de denuncia o con fantasías sobre el nivel de control que pueden tener sobre los usuarios sino sobre cómo modelan las formas de pensar y lo traigo a colación porque este es un tema que para el campo cultural no solamente para las artes escénicas debería ser el gran tema de preocupación del tiempo que viene los algoritmos no se han modelado en pandemia es un sistema que viene consolidándose desde hace al menos 15 años en la interacción cotidiana que tenemos con las plataformas digitales y si bien cumplen una función una función bastante efectiva en muchos casos cuando comienzan a condicionar las elecciones no solamente cotidianas y políticas o cuando comienzan a incidir en los gustos o cuando comienzan a incidir en el arco de opciones que una persona puede tener indudablemente se transforman en una amenaza para la diversidad cultural y desde esa perspectiva los algoritmos o el sistema de algoritmos o la reflexión en torno a los sistemas de recomendación algorítmica pasa a ser un tema de primera relevancia para quienes pensamos los públicos en el campo cultural y más aún los públicos en el campo de las artes escénicas podríamos especular quizá que otra arista de este escenario futuro posible sea el de la llamada resistencia a lo digital o resistencia a los algoritmos una suerte de plan de parapetarse frente a lo digital y convertir entonces lo presencial como una experiencia alternativa en contraposición que escapa al modelamiento digital de los justos es una pregunta que vuelve a tocar en este caso las plantas de Bordier creo que los reactualiza de otra forma indudablemente hay autores como Eric Zadane un filósofo francés que milita en su causa anti Silicon Valley y que advierte sobre cómo esta es una amenaza cultural y si es una amenaza cultural quizá sea la gran temática más que probablemente la pandemia que las artes escénicas deberían o estarían llamados a enfocarse será posible hacer tanta reflexión será posible incorporar tantas ideas otro efecto que tienen la exposición sostenida a las pantallas es la reducción del campo de la atención bien sabemos que las plataformas digitales han sido concebidas no únicamente por profesionales del campo de la informática sino que también hay un modelamiento de lo que se llama el mercado de la atención con la ayuda el auxilio del saber que ha aportado la neurociencia en 10 años en relación al conocimiento de cómo opera el sistema de atención y el nivel de atención el promedio de tiempo de atención de las personas se transforma en un tema importante Bruno Patino ha publicado un libro recientemente en medio de la pandemia que señala que esa reducción del tiempo de atención es radical él sitúa el tiempo de atención que tenemos a 9 segundos un segundo más del tiempo de atención de un pez ahora cuando él habla de tiempo de atención se refiere a la capacidad que tenemos de estar o no estar conectado o no estar sosteniendo la atención en un tema y no estar alerta frente a lo que hay en la pantalla del teléfono inteligente o del soporte que estemos usando y lo hace si bien en este libro es un recorrido sobre las consecuencias que esta suerte de nuevo estado en el que nos encontramos tiene en distintos ámbitos pero cuando las artes escénicas reclaman la atención cuando lo esencial de las artes escénicas pasa por generar un espacio de atención y alterar el tiempo del cotidiano esta emergencia de la reducción del tiempo de atención se vuelve crítico creo que también tiene una correspondencia práctica si hay algo que no sabemos es con honestidad es el tiempo que los espectadores digitales o las audiencias digitales dedican a terminar de ver un contenido dado que no tenemos un estándar de herramientas que nos permitan hacer seguimiento exhaustivo si los reportes que conocemos públicamente son en verdad corresponden a las fuentes primarias tendemos a pensar que cuando nos dicen 9 millones 10 millones 11 millones 14 millones o 20 millones de espectadores de un contenido es genuinamente un espectador de un contenido pero en la práctica si seguimos la reflexión de Bruno Patino tendríamos que matizar y saber cuánto tiempo en verdad las personas dedican a mirar un contenido que se pone en línea y este es el gran el gran paradigma que se pone en crisis desde las artes escénicas parece recomendable que contenidos de 15 minutos de 20 minutos son los que deberían trabajarse con mayor frecuencia porque allí estaría el umbral en general en el promedio de atención o de revisión de un contenido audiovisual en redes sociales o en plataformas digitales parece que el umbral está en torno a ese tiempo 18, 20 minutos 15 minutos ¿cómo dialoga esta evidencia con contenidos puestos en línea del campo de las artes escénicas que son obras que con toda la libertad del mundo y con toda la búsqueda del mundo y con todo el paradigma propio de las artes escénicas han tenido un tiempo de creación de dos horas de tres horas ¿cuál es el factor que define acá la permanencia de un espectador frente a una pantalla? se vuelve entonces fundamental esta idea la idea de la implicación y de la relevancia ¿cómo se dará la implicación y la relevancia de ahora en adelante? ¿cuáles serán las características de la implicación y la relevancia? ¿cómo se trabajará la relevancia? van de la mano en este nuevo mundo ¿cómo consigo ser relevante? en tanto ¿cómo consigo implicar a los públicos? y en tanto desarrollo estrategias de implicación seguramente voy a lograr relevancia el nuevo sistema el sistema híbrido o ecosistema híbrido se caracterizará entonces por seguramente una ampliación y diversificación de audiencias por la necesidad de gestionar modos públicos por la incorporación de nuevos hábitos y prácticas culturales por un cuestionamiento sobre la participación cultural no presencial por la incorporación de burbujas sociales por el trabajo quizá con la fragmentación con la idea de fragmentación y con la evidencia de que la brecha digital se transforma también en una amenaza para el sector cultural como señalaba Juan Melial al inicio de esta charla en los últimos meses hemos estado trabajando en una revista que se llama Conectando Audiencias que de algún modo ha facilitado al menos la edición de América Latina la conversación y reflexión entre casos de distintos contextos y el consuelo de esta reflexión es que las experiencias han sido similares las búsquedas de salida para la crisis han sido también similares y las disyuntivas o incertidumbres también son similares en nuestro continente a partir de allí en mi opinión al menos haciendo síntesis de estas reflexiones que están contenidas en la revista señalo siete preguntas o siete campos en los cuales habrá que seguir trabajando en el tiempo que viene primero en lo que ya venigo insinuando en la revisión de las nociones de públicos y comunidades atendiendo además una pregunta que nos hacía Néstor García Canclini en una entrevista de agosto pasado ¿cuándo hay públicos? ¿y para qué se es público? ¿verdad? Creo que esta es una gran pregunta que no terminaremos de responder en el 2020 seguramente será una pregunta sobre la cual recién podremos hacer afirmaciones en el 2022 junto con ello está acceso llamaremos acceso digital de nuevos públicos a una oferta que se ha puesto en línea ¿cuáles son las consecuencias de esta apertura? personalmente prefiero hablar de audiencias digitales en lugar de públicos digitales para contrastarlas con la noción de públicos presenciales pero es indudable que la llegada de audiencias digitales modificará las estrategias de cómo enganchar el contenido de cómo fidelizarlas o cómo implicarlas entonces creo que ese es un segundo campo de reflexión lo tercero tiene que ver con una pregunta que ya decíamos que se ha hecho frecuente que es ¿cuáles son las diferencias o dónde está la diferencia entre la práctica cultural individual que empezamos a entender que es fragmentada que cada vez los protocolos tienden a eso a través de las burbujas sociales las prácticas culturales individuales versus las prácticas quizá presenciales como comunidad luego también en esta línea está la polaridad entre la participación cultural presencial y no presencial ¿será la interacción digital una forma de participación? ya sabemos que el ecosistema digital ha generado canales de vinculación de las personas con los contenidos que se acercan bastante a la participación presencial pero es una pregunta que está abierta en tanto hay un modelamiento detrás de estas formas de interacción también junto con estas formas o estas dudas sobre cuál sería el alcance de la interacción y de la participación sabemos que la brecha digital se transforma en una brecha cultural y si se trata de una problemática cultural creo que el campo artístico debería profundizar en esto mi aprehensión es si el campo artístico comprende del todo el alcance porque creo que en general como sociedad no solamente el campo artístico hemos estado un poco ciegos frente al devenir del ecosistema digital por eso autoras españolas como Ingrid Guardiola cobran gran valor con sus reflexiones sobre cuál es el alcance en verdad del ecosistema digital en qué medida hay formatos que ya nos modelaron y dentro de esos formatos cómo podríamos quizá aventurar nuevas maneras de pensar las comunidades digitales no solamente las comunidades de amigos en redes sociales o las estrategias de difusión sino que comunidades digitales ya decíamos que el otro gran tema tiene que ver con el desarrollo de algoritmos de recomendación que son la base de la industria del streaming industria del streaming que curiosamente ha sido la industria que mayor consolidación ha ganado en este tiempo ¿verdad? donde hemos visto surgir no solamente nuevos contenidos sino que nuevas plataformas y que han experimentado un nivel de filiación histórico en algunos casos siempre basados en este principio que es el principio del software de recomendación del algoritmo de recomendación que toma un protagonismo significativo si Pierre Bordier decía que el gusto es una construcción social tendríamos que preguntarnos si el gusto hoy en día es una construcción algorítmica los nuevos enfoques también de estudios de públicos se vuelcan como el último punto que me parece significativo a futuro sobre cómo serán o cómo tendremos que estudiar y pensar los públicos de ahora en adelante cómo tendremos que pensar sus consumos culturales en específico quiero ahora entrar a la segunda parte y final de esta exposición creo que si gustan podemos hacer una pausa un intermedio para preguntas pero antes de ese intermedio quisiera que pusiéramos esto en perspectiva porque creo que podemos seguir mirando la pandemia o podemos seguir mirando el devenir del COVID-19 en las consecuencias para el campo cultural solo desde la crisis pero creo que es interesante ponerlo en perspectiva del devenir de las políticas culturales las políticas culturales que hoy conocemos o que de alguna manera en las que estamos anclados son las políticas culturales que en occidente al menos comenzaron a consolidarse después de la segunda guerra y que tuvieron una revisión especialmente después de los años ochenta cuando comienza hacia los años noventa la idea de las industrias creativas o sea si tuviéramos que hacerlo hacer un recorrido sin óptico por fases diríamos que en nuestros países que en gran medida son subsidiarios en términos discursivos de las políticas culturales de Europa han existido estas fases de políticas de democratización cultural políticas de democracia cultural que han buscado la primera el acceso de las personas a las creaciones artísticas siempre pensándolo desde la perspectiva de los públicos la democracia cultural que ha buscado la participación y especialmente desde los años ochenta noventa la idea de la cultura como factor de desarrollo que se capitaliza en la idea de las industrias creativas junto con la idea de globalización y circulación y ampliación de mercados para las artes y que también detrás de ello hay una idea de públicos de diversificación de públicos de ampliación de públicos hay quienes han visto que esta pandemia y esta crisis pone en crisis en jaque todas estas políticas no solamente culturales sino que las políticas públicas y el mundo ese orden mundial post segunda guerra podríamos entonces especular que estamos en una bisagra también de transformación de las políticas culturales en relación a los públicos si así fuese creo que la idea de la participación y de la implicación más sostenida más genuina sería algo que comenzaríamos a ver en el mediano plazo siguiendo a Sabel creo que me encantaría que pudiéramos hacer una pausa para poder comentar conversar Sabel si estás allí si aquí estoy ya recibimos algunas preguntas ya llevamos una hora y media ya llevamos una hora y media y también seguir invitando a la gente que está en nuestras redes que este es el mejor momento si se han quedado con alguna duda o si le quieren hacer algún comentario Javier hay que aprovechar que estamos todos conviviendo en presencia en vivo ahora mismo entonces dice Katherine Barrera Lagos ¿por qué aún en el campo cultural no se han preocupado por los algoritmos? ¿será la falta de experiencia desfavorable hacia las instancias culturales o escénicas? Yo tengo a pensar que el campo cultural en general está sorteando contingencias dificultades sobre todo en nuestros países estoy hablando de nuestros países y tengo la impresión de que todo lo virtual o todo lo digital por un número significativo el campo cultural ha tendido a dejarse en un segundo plano sin desconocer por esto indudablemente iniciativas y experiencias que lo han abordado experiencias artísticas o experiencias curatoriales que lo han planteado pero creo que ahora se vuelve urgente y ahora conocemos el alcance que tiene el poder que tiene el algoritmo si lo queremos decir así no es solamente para que en tu pantalla aparezca inocentemente cuál sería la serie que verías este fin de semana sino porque puede tener una incidencia en la modificación en la gestión del gusto y dice Katherine otra vez sobre los algoritmos fueron creados por el hombre para un cierto fin o fue solamente una consecuencia de un cálculo matemático para sacar raíces cuadratadas la historia del algoritmo por lo menos la gente que han escrito la historia del algoritmo no lo ven como algo muy inocente si nos quedamos con la visión al menos de Eric Saddam lo asocia necesariamente a un sistema económico y a un sistema de control en la aventura un sistema de control político lo que más le preocupa a Eric Saddam lo menciono a él porque creo que él ha sido uno de los autores más consistentes en esta línea lo que le preocupa a él es la pérdida de libertad que parece muy obvio pero cuando comenzamos en este plano la modificación de gustos es relevante Marta Peirano también plantea cuestionamientos similares Marta Peirano es una autora española una periodista que ha investigado bastante el tema desnudando los relatos que están detrás del discurso público sobre lo digital no sé si hay más preguntas a ver preguntaba adicional a la calidad del contenido escénico el cual es y será siempre fundamental para el éxito de una pieza teatral o performática ¿qué estrategias crees que se pueden implementar para mantener ingresada a la audiencia? me imagino que es conectada a la audiencia es decir que se mantengan conectados e interesados y se minimice el índice de rebote al hablar de contenido digital yo pienso que la noción de fragmentación de fragmentación de los públicos si alguien quisiera trabajarlo así podría tener una correspondencia también en la revisión de las narrativas en la revisión de las estructuras tengo la impresión por distintos casos que he visto que las artes escénicas cuentan con suficiente historia imaginación creatividad y capacidad de adaptación como para ensayar nuevos formatos yo pienso en el microteatro con sus distintas variantes en distintos países algunas más felices que otras indudablemente pero pienso en el microteatro quizá como algo en lo que habría que explorar en sus principios fundamentales las decisiones que toma el microteatro de que las obras sean de 15 minutos los 15 metros cuadrados los 15 espectadores estas curatorías que en algunos casos son transversales y como los microteatros en general amplían por lo menos los que yo he conocido muestran un perfil de público más amplio que el público que suele tener el teatro diríamos tradicional o el teatro de arte como quieran llamarlo el teatro comercial tengo la impresión que por la experiencia que construye algo que no gusta tampoco a invitantes del teatro más ortodoxos pero la experiencia que construye el microteatro es en mi opinión una prueba de que existen opciones alternativas de indagación que quizá podrían también plantearse en este contexto quedan todavía unos minutos para preguntas insistimos que la gente que esté por ahí aproveche porque si no vamos a cerrar ya casi cierto Javier la clase magistral después de este bloque si gustas vamos a la crítica Isabel claro que sí retomemos entonces y vamos a la crítica ¿te parece para cerrar? si por mí está perfecto perfecto ya decía que si lo ponemos en perspectiva estamos en un tiempo bisagra y hay que preguntarse cómo seguirá este tiempo lo que hemos visto o lo que especulamos es que habrá tras el confinamiento o tras la tensión del confinamiento habrá un interés por volver por reencontrarse ya lo estamos viendo incluso cuando las medidas de distancia física en algunos casos se hacen recomendables pero podríamos aventurar que esta imagen que nos impactó mucho de Wuhan la podremos ver cuando se reduzcan algunos ínquices de contagio a nivel local la traigo a colación porque creo que es muy reveladora del fenómeno social más allá de las medidas racionales que podamos tener ¿verdad? o de la lectura racional que podamos tener de escenarios de contagio hay algo de lo tribal hay algo de lo ritual que seguramente vamos a vivir cuando la vacuna utopía de la vacuna se transforme en un tema relevante o masivo creo que vamos a vivir escenarios de ese orden y también quedarán instaladas ciertas formas de circulación de contenidos y muestro esto que en mi opinión es un síntoma de época o es un más que un síntoma de época es un emblema de época de la pandemia la masificación de TikTok como una plataforma que justamente se basa en todo esto que hemos hablado en la fragmentación se basa en la sustitución se basa en una visión del cuerpo que también me parece relevante se basa también en la fragmentación de la identidad está modelado el algoritmo de TikTok es muy efectivo en eso está modelado para un nivel de fidelización bastante alto y sin embargo al menos en mi percepción es que es una herramienta con alto potencial para las artes escénicas no estoy seguro si las artes escénicas o los creadores de artes escénicas lo han explorado del todo me consta que sí la gente que se dedica a la danza lo ha explorado bastante lo menciono porque creo que es un paradigma del tipo de consumo cultural más caricaturesco que podríamos pensar en el mediano plazo pero es también una ilustración elocuente del tipo de escenarios posibles con los que nos podríamos encontrar no digo todos haciendo TikTok sino me refiero como a las formas de vinculación con el contenido donde la implicación donde la necesidad de estar involucrado de la interacción aparece pero aventurémonos hacia el campo de la crítica desde esta perspectiva someramente podríamos preguntarnos por la crítica tradicional por la crítica que está asentada o que estuvo asentada hasta hace algunas décadas en torno al juicio de la obra o el juicio en el campo de las artes escénicas de su juicio de la obra teatral siempre con esta dispar mirada de que hay visiones contrapuestas dentro del mismo gremio pero podríamos convenir que mencionando Abraham Stoker crítico de teatro antes de ser autor antes de escribir Drácula creo que es interesante preguntarse por estas funciones clásicas que se le atribuyen a la crítica que ya están en crisis que ya están en revisión pero de qué modo podrían tener correspondencia o resonancia hoy en día entregar valoración estética de una obra interpretar su resonancia y significado examinar el lenguaje que conforman un montaje entregar elementos que faciliten el acercamiento entre la obra y el espectador registrar el quehacer teatral de un momento creo que en esta temporada en particular la crítica seguramente de teatro si se define como crítica de teatro se ha visto en la duda o en la desafío de cómo dar cuenta de una experiencia para la cual probablemente no tiene las herramientas o no tendría el soporte el dispositivo para abordarlo y creo que se hace más evidente quizá en esta temporada cómo la crítica si hay algo desde la cual podríamos legitimarla o sobre todo considerarla pasa por el registro de época pasa por cómo consigna una época cómo piensa una época lo digo porque he visto muchos ejercicios intentando dar cuenta o evaluando incluso las creaciones virtuales o las creaciones para dispositivos virtuales desde el canon de la crítica tradicional desde la crítica que aborda espectáculos presenciales lo que quizá es un gesto de desesperación por otro lado tenemos esta otra variante que también hemos visto en este periodo que es el crítico artista el crítico genial el crítico que ve en la crítica una herramienta también para expresar ese lado artístico o creativo creo que son esos dos polos un crítico más o crítica más tradicional convencional que se centra en la creación en la obra y esta otra arista de la crítica que suele emplearla como una suerte de plataforma pero pienso que la crítica antes de vérselas con la pandemia o antes de vérselas con este escenario voluble de formatos tiene algo que hacer respecto del género porque antes de marzo e incluso durante la pandemia si algo ha aparecido es la discusión sobre cómo han operado las perspectivas de género dentro de la crítica cómo se han perpetuado determinados discursos cómo ha operado la mirada machista dentro de la crítica cómo este oficio está enfrentado desde allí en su canon en sus formas de abordar la obra y en este sentido esta serie de caricaturas que cuando tuve oportunidad de hacer un taller en medio de la pandemia sobre crítica me hicieron evidente que este es el tema que hoy día la crítica debería abordar es una cuestión de género probablemente esta noción de género es bastante amplia no solamente es la conformación desde donde surgen los discursos críticos sino que también de cómo piensan los géneros en los que se centra creo y siendo así creo que aparece esto que André Yevstanovich ya planteaba hace diez años y que por cierto es una tradición histórica donde la crítica como función mediadora pareciera que es el campo en el cual podría tener un desarrollo en el tiempo que viene si se abre a comprender estos formatos o si se abre a reconocer este nuevo tiempo estas nuevas perspectivas pienso que la crítica mediadora si se ubica allí pasa primero que todo por una mirada de contexto y por una mirada justamente de cómo se condiciona el entorno híbrido desde la perspectiva de los públicos desde la perspectiva de los creadores y del ecosistema cultural quizá haya que también revisar la propia noción de mediación hasta hoy trabajamos con una noción de mediación que responde a lo presencial en gran medida hay experiencias de mediación digital cada vez más corrientes pero si queremos emplear la crítica como una herramienta de mediación digital pienso que podríamos ser optimistas sobre las posibilidades que se abren probablemente vamos a estar siempre lidiando con lo que ya venimos describiendo del ecosistema digital pero creo que se vuelve interesante plantearlo desde allí plantear este nuevo campo de la crítica lo que quizá debería preocuparnos si hubiese si fuese legítimo hacer una recomendación sobre preocupaciones en estos tiempos es lo que ya Mark Fischer planteaba cuánto poder pierde un objeto cultural cuando no hay ojos nuevos que puedan mirarlo cuánto pierde un objeto cultural en este escenario cuántos nuevos ojos pueden ganarse cuántas nuevas miradas sobre las creaciones pueden ganarse en este contexto de aparente ampliación que tienen las creaciones artísticas de mayor circulación en lo digital pero cuánto condiciona ese medio creo que por allí hay una pregunta interesante que hacerse podríamos convenir que el crítico de teatro lo podríamos pensar hoy en día como un espectador profesional probablemente como un testigo de época como un curador de la saturación y como un gestor de comunidades esos son los campos que al menos yo creo que son atributos que el crítico o la crítica podría fortalecer o que podría trabajar o desde el cual podría mirarse a sí mismo y desde allí construir un discurso o construir una práctica pero tiene que mediar con esto otro que creo que es la gran amenaza para el discurso crítico o para la práctica crítica es esta época marcada por la idea de la curaduría por la idea de tener que elegir ya lo decíamos cuando hablábamos de el espectador curador estamos en un contexto en que la sobre oferta o sobre estimulación de contenidos nos lleva a elegir y es como que hubiese que elegir todo desde el queso de la mañana desde el tipo de plan que uno puede tomar hasta la elección que hay que hacer ante una propuesta artística entonces la idea de la curaduría como un mundo invasivo de estímulos parece ser transversal y ni siquiera según autores como los que acá se mencionan está acotado únicamente a una cuestión de poder adquisitivo sino que es una suerte de cultura de la curaduría una suerte de oferta sobre oferta de estímulos para sostener cierta ansiedad de una elección que nunca termina de satisfacer un deseo y creo que este paradigma que es propio de la sociedad en la que nos encontramos algunas sociedades se están replanteando si quieren seguir en ese punto sin duda pero si asumimos que ha sido un telón de fondo un paisaje de fondo es un paisaje de fondo que amenaza a la crítica o con la cual la crítica debería también verlo como una posibilidad de campo de exploración ¿por qué digo esto? porque en mi opinión al menos la crítica de artes escénicas si tiene un futuro posible pasa por trabajar en ideas de curaduría creo que el camino natural de la crítica o del crítico es construir probablemente un discurso o construir al menos una mirada sobre un campo artístico y desde allí quizá trabajar también en un formato de curaduría el vínculo entre curaduría y crítica se ha dado de manera natural en el campo de las artes visuales en las artes escénicas hay matices porque la curaduría requiere cierto contexto un contexto que facilite la gestión especialmente de recursos para probablemente hacer ejercicios de curaduría pero si lo miramos desde el punto de vista puramente teórico o discursivo podríamos sí convenir que la curaduría en este contexto podría ser un campo para la crítica significativo no digo que todos los críticos de la noche a la mañana se transformen en curadores sino que creo que es un campo interesante para que la crítica se haga preguntas para que la crítica fortalezca probablemente su rol frente a una audiencia o frente a públicos infieles frente a espectadores infieles críticos participativos que interactúan que modelan los contenidos probablemente una crítica que se mira que mira la práctica de la curaduría podría entrar en diálogo con ese contexto y esto nos lleva si queremos ir cerrando desde las artes escénicas a esta alternancia de nociones entre crítica curaduría y programación cito a Gerard Mortier que un jurador un programador de artes performáticas fallecido pero que es un insigne renovador de las estéticas sobre todo de la ópera por esta idea del programador curador como dramaturgo en este libro que él tiene que es un legado sobre su trabajo como programador que piensa como en definitiva el trabajo de la curaduría en este caso lo hace equivalente al trabajo de la programación puede fortalecer los espacios puede fortalecer el rol que los espacios teatrales pueden cumplir al interior de una ciudad o en una ciudad si lo miramos como una causa entonces la curaduría o la crítica vinculada a la curaduría puede contribuir al sector teatral desde este planteamiento de Gerard Mortier y por eso quiero cerrar con estas reflexiones que casi son más bien una suerte de declaración de principios sobre cómo pensar siendo así el trabajo de la crítica cuando migra a otros campos cuando migra al campo por ejemplo de la curaduría o de la programación siempre teniendo a la vista este contexto en el que nos encontramos lo que estoy planteando es que en un momento de incertidumbre cuando el telón de fondo además hay una sobredosis de ofertas de estímulos de contenidos y si lo parcelamos al campo de las artes escénicas la crítica podría cumplir un rol curador en ese contexto y siendo así habrá que tener presente que el oficio de programar y curar pasa por generar conversaciones o podríamos traducirlo en último caso en generar conversaciones entre los públicos y las audiencias en este escenario híbrido por ensayar y buscar seguramente nuevos formatos y por comprender cómo segmentar mediar y construir experiencias para dar pie a esas conversaciones personalmente yo planteo que podíamos trabajar sobre un decálogo y esto como casi como una declaración de principios primero dotar de relevancia el oficio para que el teatro sea relevante para las personas creo que la relevancia vuelve a ser un factor importante identificar la pertinencia de un contenido para asegurar su resonancia son dos temáticas que en un escenario post pandemia se volverán significativas si seguimos en esta línea también pensar las obras que se curan las obras que se programan como interrogantes que conforman una visión de mundo de un teatro o de una sala establecer un diálogo también con el entorno y la cartografía teatral de una ciudad reconocer esto que decíamos al inicio los no públicos y los públicos implícitos para los cuales se trabaja contribuir a la conversación de las comunidades sobre identidad memoria utopías apostar al riesgo siempre comprendiendo cuál es el límite que se está dispuesto a cruzar comprender también la importancia que tiene el diseño estratégico en una curaduría que es distinto a programar solo espacios disponibles sino que la toma de decisión estratégica respecto de un objetivo mayor e incorporar el pensamiento crítico y esto me parece que es un punto de conexión significativo pese a lo desgastado que está la noción de pensamiento crítico pero creo que las prácticas de pensamiento crítico son claves yo esperaría que la crítica la pudiera incorporar desde siempre pero creo que es una gran contribución que puede hacer la crítica al campo de la programación y vincular indudablemente el ejercicio de la programación con las ideas que se generan en torno a las artes me gustan estos perfiles que están tomados de justamente un artículo sobre programación que identifica formas de ser crítico curatorial o cómo se puede ejercer la crítica curatorial en relación a los contenidos organizando los contenidos descubriendo ubicándose en un lugar de educación en un lugar de narración de provocación formulando ensayos a través de una programación o ejercicio curatorial o solamente enfocándolo desde una perspectiva intelectual aquí voy con estos perfiles voy a a que podríamos también preguntarnos cuáles de ellos serán pertinentes o funcionarán o estarán en un mejor diálogo con el contexto post-pandemia quiero cerrar con esta cita de Tom O'Connor que plantea justamente que el tiempo que viene es un tiempo de incertidumbre y que tanto en el campo de la creación artística como de la gestión de proyectos artísticos la administración de espacios y el ejercicio seguramente de desarrollo de públicos pasa por adoptar enfoques nuevos estar preparados para incorporar nuevos enfoques para comprender que el tiempo que viene sigue siendo y de una hibridez que nos desafía a remirar los planteamientos que hemos tenido a remirar nociones y a quizá también ver en el entorno digital un modelamiento ya existente pero del cual si hacemos un análisis pragmático creo que podemos recoger algunos alcances eso es Isabel no sé si quisieras que conversáramos un poco más más preguntas Bueno yo podría quedarme toda la noche conversando además dejaste el mejor tema para el último para mí esta cosa de la crítica curatorial pero que te parece si recuperamos todavía unas preguntas que nos siguieron haciendo Pregunta Dago Herrera si sería válido analizar o hacer crítica desde una perspectiva mercadológica considerando objetivos alcance interacciones engagement Yo tengo bastante respeto por quienes se dedican al marketing cultural porque creo que es un campo muy desafiante a veces mal interpretado y mal entendido y conozco experiencias que precisamente piensan en el trabajo crítico en el desarrollo del discurso crítico también como una herramienta para este fin y de hecho hay toda una mirada un poco no muy feliz desde la crítica sobre los usos que se hacen de la crítica pero respondiendo con claridad pienso que es una herramienta factible de emplear siempre que uno establezca con claridad el marco en el cual lo va a hacer lo peor que podríamos promover es críticas funcionales a un objetivo comercial en mi opinión allí se sacrifica la esencia en la perspectiva que yo tengo de lo que es la crítica si usamos la crítica como un factor de propaganda como una herramienta de propaganda creo que estaríamos hablando más bien de publicidad y probablemente podríamos construir discursos publicitarios y por allí a lo mejor hay herramientas de la crítica que pueden ser funcionales para eso pero no llamaría eso necesariamente prácticas críticas pero creo que es distinto cuando genuinamente se ejercita el trabajo de análisis crítico se fomenta la reflexión crítica y algunos de esos contenidos pueden ser inspiradores para una estrategia de mercadotecnia o marketing cultural yo separo allí el marketing comercial del marketing cultural porque a veces se mal interpreta el marketing comercial parte de el modelamiento de una obra el modelamiento de un bien el modelamiento de una mercancía en último caso el marketing cultural intenta o parte del principio de que la obra ya está dada si lo queremos decir en términos comerciales de que el producto ya está dado y por lo tanto lo pone en valor o busca los atributos para ponerlo en valor una manera de buscar los atributos de una creación podría ser el camino de la práctica crítica pero siempre estableciendo todas estas salvedades porque la frontera hoy en día especialmente en lo digital tiende a ser difusa porque a veces nos encontramos con comentarios que no sabemos si son críticas análisis o promociones claro una pregunta mía ¿cuál crees que sea realmente o cuál podría ser la relación de la crítica y la premiación que acá llega a confundirse y no sé si en Chile también en Chile la crítica o sea existe una tradición de que es el círculo de críticos que desde el año 45 viene entregando anualmente un reconocimiento creo que en dos momentos nada más se ha dejado de entregar y que si uno mira en el tiempo han ido habiendo matices respecto de las disciplinas han ido ampliando disciplinas han ido ampliando categorías pero es una tradición de que los integrantes del círculo de críticos que es una entidad surgida en los años 40 con una idea muy distinta a las ideas de hoy respecto del ideal formador distinguía entregaba una suerte de distinción a lo mejor de la temporada ese ejercicio se sigue haciendo pero yo diría que últimamente se pone en crisis se pone en fricción porque ya sabemos que es difícil decir que algo es mejor que otra cosa si no hay un parámetro honesto desde el cual estás haciendo esa afirmación entonces creo que hoy al menos en Chile la premiación es más dable verla o encontrarla en el ámbito del espectáculo aunque esta tradición del círculo de críticos se mantiene e intenta ser podríamos decir una institución que pese a los cambios del entorno intenta mantener una óptica yo pertenezco a ese círculo de críticos siempre debatimos a fin de año nos peleamos mucho al menos en el comité de teatro pero no se presume que eso sea una verdad revelada hoy día es el círculo de críticos con determinados que está formado por comités y esos comités tienen determinados integrantes y esos integrantes están entregando el premio no es una entidad que establece un canon el uso que se haga de los premios es distinto creo que ahí hay un matiz claro además estoy sacando temas para volver a atraerte muy pronto y también pregunta Julieta González desde tu perspectiva y desde tus conocimientos ¿sabes o cuál crees que sería el género que importaría más para enganchar al espectador en estos tiempos de pandemia? ¿cuál ha sido cuál ha funcionado mejor? ¿qué género te atrasa? el distópico pero no el distópico como de ciencia ficción clásica o lo que tendemos a pensar que es lo distópico creo que es una experiencia que te saca de las posibilidades plausibles eso he visto que funciona cuando el género es claro en ese sentido y lo segundo tiene que ver con los soportes me imagino que en México al igual que en Chile hay un desgaste de la plataforma Zoom para experiencias virtuales escénicas por las consideraciones las limitaciones en fin fue al menos en Chile un medio de mucha convocatoria en pleno confinamiento en los primeros meses que fueron los más duros o sea con 500 personas 600 personas 800 personas conectadas a una función pero tiendo a pensar que el cambio de clima el cambio de temperatura el cambio de luz en Chile ha modificado ya el nivel de involucramiento de las personas con la pantalla y además del desgaste y la saturación entonces creo que también hay una cuestión temporal allí quizá vendrá como lo que estamos viendo en Europa una segunda ola y habrá un segundo confinamiento y podría especular que quizá allí nos reencontremos nuevamente con las pantallas pero sospecho que el medio habrá probado otros formatos y habrá comprendido quiero pensar que así es porque para mí al menos han sido más satisfactorias las experiencias que ya le ponemos el apellido de inmersivas que te involucran desde otro lugar que te obligan a interactuar o bien te sacan de la pantalla derechamente te sacan de la saturación y te contactan de otra forma eso bueno pues muchas gracias Javier ha sido muy rico para todas tenerte aquí nos da mucho gusto por parte de Transdrama poder empezar a establecer puentes entre México y Chile y recordarle a la gente que se quedó viéndonos que somos una iniciativa independiente que podemos contar con algunos apoyos como este año contamos con el apoyo de Teatro UNAM pero que pues somos el primer festival iberoamericano que se realiza de esta manera y por eso es muy muy importante para nosotras que nos apoyen siguiéndonos manteniéndose al tanto de nuestras actividades de nuestros talleres todavía quedan algunas clases magistrales en este mes la pueden consultar en Transdrama.org y queda también la clase magistral de Remedio Zafra que es de Cupo Limitado para seguir pensando en esta cuestión de la intermediación digital muchas gracias por acompañarnos muchas gracias buenas noches